Sí, bueno nosotros hemos dispuesto al ser un servicio esencial, digamos los denominados esenciales tan exceptuados del aislamiento y para poder garantizar digamos todo lo que es la inscripción y la identificación de personas un sistema de guardias activas en un horario reducido de 9 a 12 con rotación de personal dentro obviamente de los que no estén considerados de riesgo para inscripción de defunciones, de nacimientos y también para tramitar DNIs en casos urgentes e impostergables porque bueno, como ya hemos comunicado por nuestros canales oficiales de comunicación, valga la redundancia el RENAPER ha dispuesto por un lado que todos aquellos DNI que hubieran vencido en este periodo de aislamiento ese vencimiento se ha prorrogado por 30 días posteriores al levantamiento del aislamiento por lo cual ese DNI sigue siendo válido y por otro lado aquellas personas que hubieran extraviado o le hubieran robado el DNI o hubieran tramitado el DNI y a uno los hubiera llegado a domicilio tienen la opción de tramitar lo que se dice la copia digital del DNI es decir, a través de online, digamos una página web de enviar un mail al RENAPER siguiendo determinados pasos y solo en aquellos casos donde haya una urgencia justificada pueden obtener en su celular con un código de activación la copia digital del DNI que ellos ya habían tramitado o que hubieran extraviado que tendrá esta misma validez de 30 días posteriores al levantamiento del aislamiento Hoy conocimos la historia de vida de una mamá que tuvo su niña que nació en pleno aislamiento social preventivo y obligatorio y quiere saber cuándo va a tener el DNI para su hijo que ha nacido en este momento tan especial de pandemia en nuestra República Argentina con todas estas medidas que se han tomado Claro, bueno, nosotros lo que hemos establecido, como te decía es que, bueno, obviamente se sostiene la inscripción de todos los nacimientos un derecho, el derecho superior del niño, el derecho a la identidad pero obviamente dentro de este contexto, digamos, de pandemia en donde tenemos la inscripción con turnos previamente otorgados y espaciados cada media hora en donde es el registro, una vez que recibe el certificado médico de nacimiento se comunica con los progenitores y les otorga un turno en un día y en un horario determinado para que concurran solamente esas personas a hacer la inscripción La inscripción consta, digamos, de dos estadios Por un lado, propiamente dicha la inscripción que es labrar el acta de nacimiento y por otro lado, tramitar el DNI Los progenitores cuando concurren primeramente se hace este acta de nacimiento que es el primer acta del niño y luego se le toman los datos biométricos que es lo que se está viendo ahí en pantalla para el primer DNI Eso se envía al RENAPER y el RENAPER imprime estos DNI Por supuesto que hay demoras en RENAPER para la entrega del DNI tarjeta No es una cuestión inmediata En tiempos ordinarios demora de 10 a 15 días en llegar a domicilio En este momento tenemos que pensar en un tiempo más Igualmente, lo importante y la inscripción de la persona inicia y finaliza con el acta de nacimiento que es lo necesario para que la persona tenga garantizado su derecho a su identidad ¿Y cómo otorgan los turnos ustedes? ¿Cómo puedo acceder yo a un turno para realizar este tipo de trámites en el registro civil? Bueno, como yo te comentaba nosotros lo que establecimos es un mecanismo donde los certificados de nacimiento tanto desde los nosocomios públicos o privados son remitidos directamente a las oficinas registrales de cada localidad y es la oficina la que se encarga en orden de prelación, digamos de comunicarse con los progenitores porque en el certificado figuran los teléfonos que los progenitores antes de dejar el sanatorio, la clínica o el hospital dejan asentado un teléfono de contacto es decir, que es el registro el que se contacta con los progenitores y no viceversa Vamos a hablar de defunciones porque hemos recibido algunos llamados aquí en nuestro canal que expresan que habría trámites de defunciones a la espera allí en el registro civil de enfermedad, de personas que han muerto por enfermedades respiratorias que podrían ser posibles casos de COVID-19 en nuestra provincia ¿Qué nos puedes decir de eso, Victoria? Mirá, nosotros, digamos en esa tarea es la inscripción de la defunción nosotros tomamos el certificado médico de defunción que es el instrumento base para labrar el acta por supuesto que ese acta tiene que tener en lo posible el contenido que establece la normativa que en la provincia es la ley 10.205 es fecha y lugar de defunción causa de defunción si ha sido una muerte traumática, violenta o natural por si hay que darle intervención a la fiscalía y se labra el acta nosotros no tenemos una estadística de las causas de fallecimiento o tenemos que rechequear esa causa nosotros tomamos ese instrumento y si tiene todo ese contenido eso cumplimenta esos requisitos directamente se labra el acta ¿Pero han recibido con estas líneas con este tipo de texto defunción por enfermedad respiratoria ¿Posible caso sospechoso COVID-19? No, hemos recibido enfermedad respiratoria sí por coronavirus no sabría decirte digamos si tenemos puntualmente con esa palabra no me atrevería a decirte pero sí que en causas por respiratoria sí hemos recibido ¿En distintas oficinas de la provincia? Claro lo que se pone en la causa de la muerte justamente es la causa es decir lo que ha producido el deceso que en este caso es una falla respiratoria que sea consecuencia de un virus en este caso o puede haber sido por una gripe o lo que fuera eso es una cuestión de los médicos que lo dejan asentado no en el certificado ¿Qué le recomendás hoy como titular del registro civil en nuestra provincia a aquellas personas que tengan que hacer un trámite para quien está escuchando la nota y tiene que acercarse a las oficinas vos nos hablabas de este horario especial de 9 a 12 horas están funcionando horario reducido y esto me imagino que es con personal reducido también ¿no? Por supuesto primero digamos tiene que priorizarse la salud tanto de los trabajadores del registro como de la población en general hay una situación de aislamiento social preventivo y obligatorio por lo cual está vedada todo tipo de circulación para hacer trámites ordinarios nuestras oficinas no están abiertas al público nosotros tenemos un horario de atención de 9 a 12 para estos trámites que yo te comentaba que son todos con turno previo tanto las inscripciones de nacimiento como los DNI urgentes se toman turnos previos o sea que nosotros en el registro ya sabemos quién va a qué hora va a ir no hay aglomeraciones de personas por lo cual cualquier otra persona que necesite hacer un trámite de los ordinarios de los que no son urgentes ni esenciales primero que va a estar vedado de concurrir por una cuestión obvia de que hay un aislamiento obligatorio o sea no debería poder salir para otro trámite ¿sí? y si obviamente tienen las vías de consulta por alguna duda que pueda llegar a tener tanto a través del Facebook del registro por la página digamos el mail de información del registro los dos se atienden periódicamente periódicamente tengo yo personas que están abocadas a responder las consultas de una u otra de las vías y así mismo a los teléfonos de las oficinas que están publicados en nuestra página web dentro de la localidad ¿no? llaman a las oficinas dentro de ese horario se les atiende y se les atiende la consulta la idea es evitar que la gente concurra por como te decía primero porque no deberían salir de la casa para ir al registro pero si es que esto llega a suceder que no vayan a la oficina sino que previamente utilicen algunos de estos canales de consulta para saber de antemano cómo proceder ante alguna duda que puedan llegar a tener ¿es mucha la demanda de trámites que tienen? Sí, realmente sobre todo consultas por el tema de los DNI y estos nuevos subsidios que entrega digamos Nación para saber bueno cómo proceder en el caso de un extravío o pérdida pero como te digo la información está todo al alcance de la mano nosotros hemos garantizado que la información esté en la página del registro en el Facebook se atienden todas las dudas así que en línea general la gente sabe estamos en contacto también con Defensoría con otras organizaciones también que por ahí asesoran a la gente para que sepan qué decirles ante la duda de si extravían o no el DNI esas han sido más que nada las dudas sobre todo por el tema del DNI ¿no?